vamos a ver update sistema de negocios lo vamos a leer el update 17 de GTHub es una de las autorizaciones de mayor contenido de la historia de GTHub y entre sus más esperadas adiciones se encuentra el sistema de negocios visita el post de autorizaciones para ver todos los cambios a la continuación se mencionarán las respuestas a las preguntas que más comunes que se puedan presentar con esta nueva actualización mediante este comunicado buscamos despejar la mayor cantidad de dudas y así puedan disfrutar todos de esta grandiosa actualización conceptos, curiosidades, empleados y más la actualización de negocios es uno de los sistemas más complejos y revolucionarios de GTHub los negocios se expandirán con el paso del tiempo y se añadirán nuevas funciones en cada una de las siguientes actualizaciones aquí explicamos el proceso que tendrán fase 1 centro comercial y talleres mecánicos que es la fase en la que nos encontramos en la fase 1 de negocios se añadirá el nuevo centro comercial el hub center donde habrán 25 negocios físicos los que van a estar muy demandados de primera a la venta y además se agregarán 10 variaciones de locales disponibles para cualquier organización de nivel 2 eso será en el ascensor además se añadirán 10 nuevos talleres mecánicos los cuales ahora funcionarán como negocios y podrán ser comandados o comprados por organizaciones de mecánicos bien cualquier empresa de mecánico puede comprar ese negocio vale si no no te da la opción fase 2 negocios físicos próximamente durante las próximas actualizaciones se añadirán negocios físicos alrededor de todo el mapa disponibles para comprar por cualquier organización de nivel 3 estos negocios serán propiedades exclusivas tales como las casas o los almacenes y podrán ser cualquier tipo de negocio desde supermercados farmacias ferreterías electrónicas hasta restaurantes y bares o discotecas vale fase 3 materia prima próximamente dice la fase 3 incluirá activación de negocios de materia prima y producción tales como fábrica granja productora de lácteos mataderos e incluso destilerías encargadas de la producción de licor lo que yo dije hace una semana o dos tales como fábricas tal y cual vale estos negocios estarán encargados de proveer los productos a negocios más pequeños a un menor precio cuando así creando así toda una cadena de distribución vale bien seguimos aquí nos encontramos vale como se podrán comprar los negocios del hub center interesante esto vale el centro comercial hub center cuenta con 4 pisos con un total de 25 locales físicos a la venta y 10 variaciones en el ascensor vale para comprar uno de estos negocios deberás cumplir los siguientes requisitos para la del ascensor que entiendo que son estos 10 variaciones exclusivos de organización nivel 2 de cualquier tipo legal o ilegal estos negocios serán de compra directa en la oficina del hub center y se podrán acceder a través del elevador los infinitos que lo llamo vale y te pide ser nivel 2 para las de los físicos vale dice exclusivos para la del ascensor en el nivel 2 creo que aquí hay una rata y es nivel 3 vale esto creo que es una rata esto debe ser una rata yo creo que esto es nivel 3 vale de cualquier tipo legal o ilegal estos negocios estarán disponibles únicamente a través de subasta con los siguientes tiempos 4 negocios con subasta de 5 horas después de la actualización 4 negocios con subasta de 12 horas después de la actualización 7 negocios con subasta de 12 horas después de la actualización y 10 negocios con subasta de 12 horas después de la actualización ojito vale esto ya está diciendo cómo va a ir la cosa si si se equivocaron eso es nivel 3 vale estos negocios deberán cumplir con todas las reglas del role play y serán modelos por la alimentación esto incluye la revisión de actividad de dichos negocios la compra de estos negocios con finalidades de reventa inmediata es decir no darle un uso como negocio real resultará la eliminación del negocio ¿dónde puedo conseguir un negocio? se podrá conseguir un negocio en el centro comercial ya sea en alguno de los pisos disponibles o en la oficina donde existen alrededor de 10 variaciones disponibles ascensor o físico ¿quién puede comprar el negocio? ya lo han actualizado listo se han dado cuenta ¿quién puede comprar el negocio? el negocio solo se encuentran disponibles para organizaciones de nivel 2 organizaciones legales e ilegales el segundo slot de negocio se encuentra disponible para organizaciones de nivel 3 ojo que puedes tener dos negocios la de nivel 2 tiene un slot la de nivel 3 tiene un slot añadido o sea va a ser automatizado con lo cual toda organización va a poder tener dos negocios uno físico y uno en ascensor siempre y cuando sea nivel 3 ¿vale? si no nivel 2 un negocio en ascensor ¿organizaciones ilegales también pueden tener negocios? sí la organización de nivel 2 de cualquier tipo pueden tener un negocio la información completa se encuentra disponible en el tab organizaciones propiedades ¿vale? como la vivienda como los bunkers pues son un apartado más que sea el negocio algo así va a ser para poder conseguir un negocio por primera vez ¿debo participar en una subasta? no necesariamente en algún negocio deberás subastar para comprar pero en los negocios de la oficina del centro comercial hub el ascensor podrás comprar un local sin necesidad de participar en subasta lo típico ¿puedo compartir las llaves de negocio a alguien ajeno a mi organización? sí a un máximo de 4 personas pues como se ha hecho con todas las demás actividades ¿vale? ok ¿listo? se me entiende ¿no? vale ¿cómo funciona el estado del negocio? esto va a ser simplemente el tema de limpieza y todo esto dice el estado del negocio es el porcentaje promedio de cada necesidad de tu negocio ya sea abastecimiento seguridad limpieza etc es importante mantener este valor lo más alto posible ya que de él depende la ganancia del negocio ¿vale? va a salir en nada en horas ¿cómo funcionan las necesidades de los negocios? a cierto tiempo las necesidades de tu negocio irán reduciendo en caso de que una baje al 0% perderás acceso a ciertos muebles y esto afectará a la ganancia pasiva de tu negocio para aumentar el porcentaje de las necesidades puedes realizar ciertas actividades de cada necesidad solicitar encarios a otras organizaciones ya sea reabastecimiento ¿vale? ¿quién puede hacer las actividades de mi negocio? dice cualquier miembro de la organización dueña del negocio y personas con llaves del negocio hasta las personas que no sean de la organización pero tengan llave eso es nuevo nunca había sido una cosa así ¿vale? ¿cómo funcionan los encarios a otras organizaciones? algunas necesidades permitirán solicitar actividad de otra organización al solicitar podrás encoger un precio para ofertar entre mayor sea el precio que ofrezca más posibilidad de que tu negocio sea asistido el dinero el dinero que ofrezca será la paga que recibirá la organización que realice la actividad ejemplo quieres pedir hamburguesas para tu pizzería o para tu hamburguesería quieres pedir hamburguesas ¿vale? o productos y llega Duntown Cup y ve que tú estás pagando 15.000 dólares ¿vale? pero es que luego hay otra hamburguesería que está pagando 20.000 pues Duntown Cup va a coger la de 20.000 por ponerte un ejemplo ¿vale? entonces a mayor pagues más rápido te van a hacer el servicio porque la gente se va a matar por ir a entregarte el producto ¿vale? listo dice podrás perdón ¿cómo acepto un encargo de negocio siendo una organización? pues puedes revisar el tab y como las misiones básicamente puedes revisar el tab ¿vale? organizaciones encargos habrá un apartado que podrá encargo y listo dice al aceptar la solicitud otros miembros de la organización se podrán unir ¿qué sucede si una organización no finaliza el encargo de su IT? los encargos tienen un tiempo límite para ser terminados si una organización no los termina tiempo perderá puntos diarios en el ranking y el dinero que pagaste por la solicitud será devuelto a la cuenta bancaria y otra organización podrá realizarlo ¿vale? o sea que no va a haber trampa el que no lo haga le van a quitar puntos por no hacerlo por aceptar o no hacerlo y además otro lo podrá hacer ¿vale? o sea que no te afecta al que hace el encargo no lo afecta para que no haya gente que quiera joder ¿vale? todos los tipos de organizaciones tienen encargos y si actualmente tienen encargos disponibles las empresas de transporte seguridad servicios otros gobierno y whistle news ¿vale? o sea ya os podéis hacer una idea más o menos de qué tipo de encargos se van a efectuar en los negocios pues a lo mejor encargo de prensa a lo mejor encargo de de bueno de productos ¿vale? eso seguro que necesitan unos productos para que le lleguen cosas así ¿vale? y servicios y otros pues no sé qué habrá dice ¿mi negocio puede sobrevivir sin encargos de otras organizaciones? sí tu negocio puede funcionar solo con actividades realizadas por la organización de doña del negocio aunque costará más trabajo mantenerlo ¿cómo funciona la generación de dinero pasivo en el negocio? tu negocio generará el dinero de manera pasiva incluso si no estás conectado la cantidad que recibirá dependerá de la cantidad de catálogos de venta activos en tu negocio y el porcentaje del estado del negocio lo que estamos hablando de los diferentes departamentos el dinero producido se almacenará en la caja registradora y podrás retirarlo a la cuenta bancaria de la organización a partir de los 2000 eso también es nuevo ¿cómo ganar dinero con un negocio? existen tres maneras de generar dinero activamente gente que venga a tu local y compre producto pasivamente el dinero que va llegando automáticamente en función del estado de tu negocio y las actividades derivadas de esos negocios ya sea pues reabastecer cosas así activamente vendiendo productos a otros jugadores lo que yo he dicho pasivamente cuidando de la necesidad de tu negocio y retirando el dinero de la caja registradora supongo que habrá un tope también y las actividades realizando las misiones secundarias disponibles en los muebles de utilidad del negocio como deliveries repartos por ejemplo ¿cómo funcionan los empleados? los empleados ayudan a mantener las necesidades de tu negocio leer la descripción de cada uno de ellos para ver los valores que aportan a cada necesidad ya sea limpieza etcétera etcétera por ejemplo dice los empleados cuentan con tres estados de ánimo motivado, normal y desmotivado deberás asegurarte de pagarles el sueldo si no se lo pagas terminarán por renunciar y dejarán de cumplir su función ¿vale? ¿qué tipo de productos puedo vender en mi negocio? dice los negocios podrás vender todo tipo de producto legal en función del estilo de negocio que elijas tendrá varios catálogos a escoger como por ejemplo comida, bebida, medicinas ropa y objetos ¿vale? ¿cómo funciona la caja registradora? la caja registradora almacena el dinero producido pasivamente por tu negocio y también el dinero producido por las ventas de tus catálogos de venta a jugadores al retirar el dinero de la caja registradora este se deposita en la cuenta bancaria de la organización cada caja registradora puede almacenar un máximo de dinero asegúrate de retirarlo constantemente ¿vale? tiene un cap para poder retirar el dinero deberá haber un mínimo de 2.000 ¿vale? o sea el cap a lo mejor son 100.000 o 50.000 o lo que sea ¿se puede robar un negocio del centro comercial? no ya que el centro comercial es zona segura pero por consiguiente ¿se podrá robar negocios fuera? sí ¿vale? esta frase hace la trampa si te dice que el centro comercial es zona segura no se puede pero en la calle se podrá ¿habrá robos a locales? prácticamente 100% ¿vale? otra primicia chavales ¿vale? ¿puedo participar en más de un negocio? sí si perteneces a dos o más organizaciones y cada una cuenta de un negocio podrás participar en todos los negocios en función de la organización que tengas seleccionada como principal en el menú del tab básicamente si estás en Danton Cap podrás trabajar en un negocio que tenga Danton Cap si estás en una ilegal podrás trabajar en negocio que tenga la ilegal y si estás en si tienes una tercera organización o sea que podrás trabajar en tres negocios asociados a las tres organizaciones de máximo que podemos tener cada usuario ¿vale? con la membresía entonces yo tengo por ejemplo la cúpula que es la ilegal Danton Cap y el Venice pues digamos que el Venice es un negocio por sí mismo ya es un negocio activo luego está el tema de Danton Cap el negocio que yo quiera comprar por ejemplo una tienda de ropa a Danton Cap o lo que sea y en la cúpula pues si quiere montar un restaurante pues otro más ¿me entiende? y puede generar a través de ellos pues pasivos ahí ¿no? ¿cómo puedo añadir más muebles a mi local? ¿vale? dice puedes comprar perdón puedes añadir más cantidad de muebles comprando expansiones eso es dinerito you know what I mean ¿no? dinerito seguramente sean half coins ¿vale? las expansiones se encontrarán en el menú X como expandir ranuras de muebles aumentando un 20 39 o 60% de capacidad ¿vale? ¿puedo perder mi negocio si está inactivo? sí los negocios se bloquearán si pasan más de 3 días con su negocio con su estado de negocio en cero o sea 3 días con su estado de negocio en cero básicamente sin atender las necesidades del negocio quedando en cero 3 días así y pierdes el local me parece bien ¿vale? ningún cliente podrá ingresar al negocio y para activarlo se deberá pagar una multa en el menú de propiedad si pasa de una semana sin desbloquear el negocio podrá ser retirado y puesto a la venta está guay ¿qué debo talleres atención de piezas y más? dice ¿qué debo hacer para conseguir un taller? los talleres son ahora negocios que se pueden comprar a través de subasta más ubicaciones se irán añadiendo en futuras actualizaciones ¿vale? las piezas de reparación sirven para cualquier tipo de vehículo es una pregunta ¿cuál es? las piezas de sirven para cualquier tipo de vehículo dice sí las piezas de reparación producidas en la mesa de trabajo sirven para cualquier tipo de vehículo motos y coches ¿vale? son piezas estándar puerta, parachoques etcétera ventanas ¿el taller comunitario también tendrá mesa de trabajo para producción de piezas? sí en el taller comunitario se encontrarán mesas de trabajo y catálogos de venta de herramientas o sea que habrá una forma también de que tengas tu negocio junto a otra gente que tiene el negocio ahí también ¿no? entiendo energía y obtención energía, obtención gasto y más de la misma ¿no? dice ¿cómo se gasta la energía? la energía se agota con la realización de trabajos y actividades diarias si la misma está muy baja no podrás realizar ninguna de las acciones mencionadas hasta que su energía se restaure ¿vale? ¿cómo se restaura? dice hay cuatro formas de subir la energía pasivamente simplemente sin hacer nada ¿vale? en eventos de tap al asistir a eventos de gente que hace fiestas y cosas de estas como se viene haciendo pues va a haber una zona de la manera que te sube la energía comprando comida si estás en un negocio de otro usuario aumentará más su porcentaje de energía en comparación con la comida que puedas obtener de cualquier 24-7 ¿vale? o sea la comida de los negocios es mejor que la comida de las tiendas comunes ¿vale? de NPCs arcade al ir a jugar a partida de cualquier actividad en los salones de juego esto también te sube la energía ejemplo después de terminar tu jornada de trabajo y agotar tu energía podrás recargarla lentamente por simplemente descansar y hacer otras actividades pero si deseas que suba más rápido muchísimo más rápido podrás jugar unas partidas en el arcade con tus colegas pero si deseas que suba mucho más rápido podrás comer alimentos comprados en negocios de otros usuarios mientras asistes a eventos públicos ¿vale? o sea puedes subir te mete el bus del evento más el bus de la comida ¿me entiendes? el bus de la comida que deja un plan en un negocio y eso te sube la energía mucho más rápido ¿vale? y ahora dices si detectas algún tipo de bug no dudes en comunicarlo mediante el disco oficial de GTA Hub en el apartado reporte de bugs para que el equipo de programación pueda trabajar en ellos en los comentarios únicamente añadir preguntas al respecto del funcionamiento del sistema la sugerencia del sistema añadirlas al canal sugerencia que no mezcléis no es que podrías meter un perrito que te comiera el pene no eso aquí en sugerencias y esa está descarta ¿vale? para que no lo pongáis ¿listo?